Estamos acuerpando. Este día les deseamos comentar que tenemos una exposición de un acontecimiento muy triste para nuestra Guatemala, que es la vieja de los 36 años. Entonces, al lado derecho, en unos momentos vamos a estar iniciando la exposición de la colección Jenner Hicimos, ¿verdad? Ella fue una activista social estadounidense que grabó y colocó varias fotografías. Entonces, nos gustaría que pudiéramos pasar a ese espacio y que pudiéramos dialogar, hablar y conversar acerca de las distintas imágenes y fotografías que se tienen en ese espacio. Entonces, los esperamos y vamos a estar en la exposición. Gracias.